Y en los próximos días será presentado un proyecto de ley que busca acabar con el mototaxismo a través de políticas sociales, caracterizando a la población que se dedica a esta práctica para luego migrarlos a otra actividad laboral. Contexto Nacional en Oriente Noticias. El mototaxismo es una actividad de transporte público que ha venido expandiéndose durante los últimos años, convirtiéndose en una encrucijada social. El senador cartagenero Fernando Araujo presentará un proyecto de ley ante entes territoriales que promuevan una política de migración laboral de los mototaxistas, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones y no tengan antecedentes. Esta iniciativa legislativa nace al ver los graves problemas de inseguridad y desempleo que se viven en la ciudad de Cartagena y donde el mototaxismo crece de manera acelerada, situación que no es ajena en otras ciudades del país. El senador Araujo aseguró que el mototaxismo es un fenómeno nacional. Los jóvenes en su mayoría se encuentran desempleados y para buscar un sustento acuden a esta actividad. Pero también existen personas que se aprovechan para cometer actos delictivos en motocicletas. Por esto, precisó que aunque se use la represión o se prohíba el parrillero en moto, no se dará una solución de raíz al problema de fondo. Hay que caracterizar a esta población que circula en moto y así a los que se dediquen al mototaxismo para poder migrarlos a una actividad laboral. Y para ello, se requieren políticas sociales con educación técnica y pertinente, más estímulos a la inversión para el trabajo y apoyo.